El 12 de septiembre de 1998 fueron detenidos en Estados Unidos los cinco antiterroristas cubanos Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Lavañino y Fernando González. En ese país cumplieron más de 16 años de severas sanciones. La lucha por la excarcelación de los cinco héroes develó ante el mundo la larga historia del terrorismo contra la revolución cubana. Señaló en su cuenta de Twitter el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez. Así es Humberto, tras una intensa batalla de ideas y la movilización nacional e internacional retornaron a la patria el 17 de diciembre de 2014 Gerardo, Antonio y Ramón, fruto de negociaciones entre ambos países. Fernando y René González habían regresado antes. El actual coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución reiteró en nombre de los cinco el agradecimiento al pueblo, partícipe de la victoria prometida por Fidel y cumplida por Raúl. Un principio justo pudo más que el imperio, escribió así Antonio Guerrero en su cuenta de Twitter. Los cinco antiterroristas cubanos fueron reconocidos como héroes de la República de Cuba por su gesta de consagración, amor y servicio a la patria. Reafirmando la sentencia de Fidel de que se mantendría la lucha del pueblo de Cuba por el regreso a la patria de los cinco héroes cubanos, el general de ejército Raúl Castro Ruz concluía con estas palabras en la primera conferencia nacional del partido donde se llegaron acuerdos trascendentales para la revolución y el socialismo en Cuba. Y en este mismo escenario del Palacio de Convenciones de La Habana, un 24 de febrero de 2015, a pocos meses del regreso a suelo patrio, un héroe de la revolución colocaba en sus pechos, como lo haría Fidel, el alto reconocimiento de héroes de la República de Cuba a estos cinco cubanos luchadores contra el terrorismo. Hay y habrá muchas maneras de defender a Cuba y Cuba necesitará siempre de hijos leales que velen por ella. Es por eso que nos alienta a saber que en el seno de este pueblo revolucionario hay muchos cinco dispuestos a sacrificarlo todo por su padre. Hoy es un día de remembranzas históricas a los héroes y heroínas que han dedicado sus vidas a la defensa de la patria y también de reflexión de los que viven en la lucha cotidiana del pueblo, de los desafíos de la economía y la sociedad. En las victorias ganadas con inteligencia y sacrificio, pero sobre todas las cosas, con la certeza de que ahora, más que nunca, se necesita la unidad de la nación. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.